Hola Youtubes, ¿qué hay de nuevo? Voy a hacer un cortometraje en vivo y después os diré de lo que vamos a hablar Vale, estoy en Youtube, empiezo a escribir Vengo de buena fe Oh, eres el... Amo, eres Dios Te pongo en el cielo puesto que soy un fan tuyo Soy un fanboy y te sigo, que no es nada malo Simplemente estoy haciendo ejemplo Y intro Se introduce, vale, ahora Otra persona, una ventana En otra casa, en otro lugar, en otro tiempo Y lo lee, y empieza a leer, a leer lo que había escrito el fanboy Oh, Dios, oh, Dios Dice que es el pu amo Es topro, es super bueno Dios, me estoy cabreando, me cojo las uñas Y voy a criticarle, y voy a hacer la vida imposible De que vamos a hablar, de los anti-fanboys Chicos, ¿qué es un anti-fanboy? Muy sencillo Anti-fanboy Son aquellas personas que se dedican todo su tiempo Exclusivamente a hundir A los fanboys y criticarle de lo que son Así añadiendo más, un problema A la comunidad Vale Punto 1 Vamos a ver Si padeces, o padecéis, o padecemos De este problema Si lo padeces Estos síntomas O problemas Es porque eres un anti-fanboy No pasa nada Puesto que A la comunidad Youtube A todo lo que rodea Toda la red Todo en la vida A sí mismo Tiene una parte buena Y tiene una parte mala Cada uno que haga lo que quiera Puesto que somos libres Y cada uno hace lo que quiere Vale Vamos al punto 1 Pregunta ¿Te da radio cuando un fanboy habla bien de su ídolo? Vale Sí, sobre todo mucha Vale Entonces Es porque estás on fire Y eres un fanboy Un anti-fanboy En toda regla Estás on fire Lo estás petando al máximo Tío Punto 2 ¿Te dan ganas de marturizar a los fanboys Cuando te quitan la razón? Sí Y sobre todo Criticarles Y marturizarles De por vida Dios chaval Estás que te sales Créeme ¿Sabías que Si criticas a alguien Sin causa apropiada Es porque te gusta llamar la atención? ¿Habías caído en eso? Si criticas a alguien así Bueno Voy a criticarle por criticarle Porque me como las uñas Y me cago en todo Me dejo ahí Hasta los dientes Criticándole Sin ton ni son Como he dicho En Aquí lo dejaré En el apartado De los fanboys Mejor que Criticar sin ton ni son Y pones una Información Adecuada Y apropiada Para ello Sin criticar Quedarás mucho mejor Que si criticas Sin ton ni son como Hijo de Me cago en Y esas cosas Pero bueno Y si no es así chicos Es porque eres Un anti fanboy De por vida Y porque eres El anti fanboy pro Si Criticas Y Das tu información Correcta Es porque eres Un anti fanboy Aunque te dé rabia A una persona Pero No eres fanboy de ella O eres un anti fanboy de él Es porque eres Un anti fanboy pro Y nada chicos Si te has sentido Criticado U ofendido Por este vídeo Lo siento No ha sido Intención mía Simplemente Queda definir Lo que es la Palabra Anti fanboy Para aquellas personas Si os ha gustado Like Comentario Sub O Comentario mejor Si puede ser Por favor Y criticar Y compartir vuestra idea Y nada chicos Espero que os haya gustado No vengo con ánimo de lucro Ni con ideas malas Con ideas buenas sobre todo No es una crítica a nadie Y no vengo a criticar a nadie chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós